¿Cuáles son las diferencias entre Miyagi, Mombasa y Paredao? Estos tres pastos son hermanos y pertenecen al género Megatirsus, antes Panicum. Son pastos destinados para pastoreo rotacional intensivo y tienen alta producción de materia seca. También funcionan en corte y para ensilar. Mombasa es un pasto de porte alto, mide alrededor de 1.6 metros y produce alrededor de 30 toneladas de materia seca por hectárea al año. Estos materiales fueron desarrollados por el grupo Matsuda de Brasil. Miyagi es el más productivo de todos, alcanzando hasta 2.2 metros de altura, siendo un pasto de mayor producción de macoyas y de crecimiento más acelerado. Con hojas más anchas y mayor producción de semilla, alcanza a producir hasta 35 toneladas de materia seca por hectárea al año. Esto quiere decir, un promedio entre 160 y 170 toneladas de forraje verde. El rebrote de Miyagi es mucho más vigoroso que Mombasa y Paredao. MG12 Paredao es muy parecido a Miyagi, pero con menor producción de materia seca, alcanzando hasta 30 toneladas de materia seca por hectárea al año. Soporta alta carga animal, pero no permite errores de manejo. Tanto Miyagi como MG12 Paredao producen mayor cantidad de forraje por hectárea que Mombasa. Tienen mayor relación hoja-tallo, por tanto mayor porcentaje de proteína y alta digestibilidad. La entrada de los animales al pastoreo es alrededor de 90 centímetros y la salida es cuando el pasto tenga entre 20 y 30 centímetros de altura. Estas dos pasturas se usan para producir carne y leche en clima caliente. Ya lo sabes, si tienes dudas o preguntas, solo escribe al WhatsApp.